¿Tú crees que alguna maravilla del mundo como Machu Picchu fue hecha o tuvo ayuda por mano extraterrestre? Sí. Primeramente porque, o sea, Machu Picchu lo hicieron los propios incas, no lo hicieron los extraterrestres, pero la ayuda vino en cuanto a dirigirlos, ya a motivarlos, inspirarlos. ¿Por qué? Porque Machu Picchu tiene la forma de un cóndor con las alas extendidas, pero hay cerros completos, han sido aplanados. Todo eso fue hecho a propósito, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la tecnología de la aeronáutica a la astronautica y lo relacionaríamos precisamente, ya, con mensaje del cielo. Estos seres vinieron y prometieron volver algún día. Ahora, la línea de Nazca tiene dos mil años atrás, o sea, dos mil años de antigüedad, pero 500 años antes está en la línea de Palpa. Y aquí en Caraballo, encima de los cerros, hay figuras de hace cuatro mil años atrás. Entonces, puede darse que en algún momento sí lleguen a tener contacto abierto con nosotros. Ya ha habido contacto en el pasado. Los incas son descendientes del sol, porque el sol los parió delante de todos los testigos. ¡Bienvenidos! Un jueves más, una semana más. Muchísimas gracias a esta comunidad maravillosa que siempre se conecta, que siempre está en contacto conmigo con un mensajito, con un like, que saben que es la forma correcta de colaborar con esta comunidad para poder hacer un poquito más de diversión. Y además, ya sabes que te puedes suscribir en Premium. Puedes disfrutar de todo el contenido de Preguntas que Arden y también de todo el contenido de Por Algo Pasan las Cosas. Y también puedes disfrutar de todos los espectáculos en vivo que hemos hecho. De Por Algo, de Preguntas y de Mi Monólogo. La temporada que hice en el Teatro Barranco la puedes encontrar ahí en Premium. Todo el show completo con detrás de cámara. Bien, bien chévere. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete y diviértete con nosotros. El invitado del día de hoy tenía muchas ganas de tenerlo aquí en el programa. Él es ufólogo, escritor y también conferencista. Él asegura tener un método de preparación física y mental para que uno pueda tener contactos con extraterrestres. En la actualidad, su nombre está en una calle de México y esto debido a su destacada trayectoria como ufólogo. Para mí es un placer tener en el programa a Sixto Paz. Bienvenido, Sixto. Bienvenido, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Cris. Realmente un placer poder dirigirme a toda la gente que te acompaña y hablar sobre este tema que siempre es controversial, pero cada vez está saliendo más a la luz pública. Y sí, definitivamente que es un tema muy controversial, pero yo creo que ahora en la vida uno tiene que tener apertura para escuchar las distintas teorías que pueden existir alrededor de la humanidad. Y a mí en particular es un tema que me interesa muchísimo. He leído un poquito sobre esto, pero obviamente que qué mejor que conversar contigo. ¿Cómo te va con el ají? Pues muy bien. Yo soy muy apegado al ají. Me gusta en todas sus formas. ¡Epa! Ok. ¡Perfecto! Está bien. Eso quiere decir que puede ser que aguante. Esto no te puedo asegurar absolutamente nada. Hay gente que en las primeras está llorando y hay gente que no le pasa nada. Hay gente que por aquí de repente le pica y hay gente que tampoco. Tampoco depende de cada uno, querida comunidad. Tú ya lo sabes. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos con la primera? Ok. Mientras que tú le das un mordisquito, yo voy con la pregunta. Mmm. ¿Por qué te interesas a los 12 años por los OVNIs? Porque ya mi padre investigaba el tema. Entonces, a mí en lo particular no me interesaba mucho el tema de los OVNIs. Lo que me interesaba más era encontrar respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces, había estudiado en un colegio religioso y ahí en la religión, pues, todos son, qué te digo, misterios. Todo tienes que aceptarlo por fe. A nivel científico todo era una teoría, no había nada concreto. Estaba buscando respuestas. Y todo derivó a que me relacionara con un grupo yoga. Y dentro de ese grupo yoga, a través de la meditación, si no encontré respuestas, de alguna manera encontré motivación realmente para seguir buscando. Y llegó un momento en el cual una serie de sincronías hicieron de que intentáramos con mi madre y mi hermana, como jugando, tener un contacto extraterrestre. Claro, ahora, esto fue de la mano de tus familiares también. Así es, mi papá, pues, como te digo, investigaba el tema. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea. Y en su rato libre se investigaba el tema OVNI. Mi papá en Alemania fue amigo de Hermann Ober, el profesor de Bernard von Braun, que creía abiertamente también el tema de los OVNIs. O sea, Hermann Ober. ¿Y a esa edad no te causaba temor de repente? O sea, la curiosidad era tan grande. Para nada, al contrario. Ya la curiosidad realmente era muy grande. Pero, como te digo, no me interesaba tanto el tema de los OVNIs, sino todas las respuestas o toda la información que podía venir detrás de los OVNIs. Ok, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, finalmente también uno, cuando es chico, tiene un montón de preguntas y generalmente la curiosidad la tenemos muy alerta. Pero a veces esta curiosidad se cubre un poco por el temor, ¿no? Sin duda, en tu caso, por haber tenido este acercamiento. Miedo, miedo, miedo no tenía. Cuando llegamos a tener la experiencia del contacto y vimos aparecer la nave y vimos bajar los tripulantes, sentimos miedo. Miedo al desconocido, miedo a lo que no puedes calcular, no puedes medir, no está en tus manos. Pero temor en sí al tema no teníamos. Mi papá hizo una buena labor en nosotros. Ok, y lo veo que está tranquilo también con el picante. No ha hecho ni... ¿Qué tal? ¿Estuvo bueno el picante? Está muy rico. Está bueno. Ok, vamos con la segunda entonces. Sí, sí. Segunda preguntita. Y hablando justo de ese contacto... ¿Cómo fue tu primer contacto con extraterrestres? Pues, como te decía, fue como jugando. Con mi madre y mi hermana se nos ocurrió poner en práctica lo aprendido en la yoga. Hicimos técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. Nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena por lo menos intentarlo. Había escuchado una conferencia que organizó mi papá que hablaba de la telepatía, de la transmisión de pensamiento a distancia. La de un médico del Hospital y Policía de Lima, miembro asociado teosófica. Entonces tratamos de poner en práctica lo que él había sugerido. Y de pronto vino a mi mente la imagen de un rostro, de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Eso en plena meditación. Salí de la meditación y agarro el lápiz y el papel para transcribir lo que sentí o escuché que me estaban diciendo. Y de pronto, comencé a escribir a gran velocidad y cuando terminé de escribir y leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, a ustedes le llaman Ganímedes, una de las Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes y pronto nos verán. Yo en ese momento pensé, esta es imaginación, es cosa mía, producto del ambiente familiar y todo. O sea, cómo iba a ser posible que así de buenas a primeras tuviéramos un contacto extraterrestre. Pero mi madre y mi hermana me confirmaron que en ese momento ellas habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos, unas 20 personas. ¿Y esto dónde lo hacían? En la casa de mis papás, o sea, en Barranco. En calle, o sea, Aníbal Mahurto a 402, antes Junín. O sea, justamente entre Malecón Pasos y Colina. Ok. Entonces ahí fue donde empezó toda la experiencia. Al día siguiente repetimos el experimento y me sorprendí mucho cuando nuevamente recibo comunicación y mi hermano Charlie, mayor que yo, dice, Sixto, si realmente es un extraterrestre piden una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, a Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a 9 de la noche veríamos aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí estará la nave prometida. Un poco difícil porque como mi padre era astrónomo, pues él nos había explicado y nos había mostrado todo lo que se puede ver en el cielo. Claro. Entonces tenían un reconocimiento de cualquier duda que nos podían tener. Desde inversión térmica, refracción de luz, nubes caprichosas, meteoritos, satélites, helicópteros, cualquier cosa. Llega el día la cita, la hora indicada, el ambiente relajado. Ahí en pleno desierto habíamos hecho nuestro acampamento. Cuando detrás de los cerros se iluminó la noche, como si fuera de día. Y hemos visto salir una luz. Era una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas. Estamos hablando cerros de unos 400, 500 metros de altura. Y de ahí comenzó a descender hasta colocarse. Calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros. Estaba tan bajo que te daba la impresión que lo podías tocar con la mano. Un objeto en forma de disco giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos, ahí sí sentimos, pánico, terror, humildad tremendo. Y algunos de mis compañeros me decían, Sixto, dile que se vaya. Tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía, pero yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiese imaginado que fuese real. Y estaba encima de todos nosotros. Entonces todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban porque no estábamos preparados. Que abrían una preparación, un tiempo y un lugar. Meses más tarde la nave aterrizó. O sea, se asustaron. O sea, yo como te digo, estábamos todos asustados. Pero meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar. Ahora, si todo eso hubiera quedado entre nosotros, no hubiera tenido la menor trascendencia. Lo interesante es que le pedimos a estos seres que le dieran una prueba a mi papá. Mi papá era el científico y él era asesor de la Fuerza Aérea. Entonces él y un grupo de militares vinieron con nosotros al desierto a regañadientes. No creas que lo aceptaron así nomás. Y vieron aparecer un objeto en forma de torpedo, en forma de cilindro, pues a baja altura encima de los cerros y se impresionaron mucho por lo que vieron. Y gracias a eso, mi papá informó a la agencia F de noticias. Y la agencia F de España enviaron a un periodista hoy muy famoso por toda la investigación del tema OVNI, Juan José Benítez. En aquel entonces era solamente un corresponsal más de prensa de la agencia F. JJ Benítez llega al Perú y va a la casa y nos entrevista y nos dice si es cierto que realmente ustedes tienen un contacto con extraterrestres y estos seres supuestamente quieren dar a conocer su experiencia, ¿por qué no le piden que den la única prueba hasta ahora a nadie ha dado? Fotografía fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Ahora, eso no era tan cierto porque ya mi papá y el grupo de militares habían atestiguado el contacto, pero fue mi hermano Charlie, no fui yo, el que recibió esa importante comunicación psicográfica. Y digo psicografía porque es que es escritura automática, tú lo recibes en tu mente y tu cuerpo lo procesa y automáticamente transcribes lo que estás captando, pero totalmente consciente, no en estado de trance alguno, esto no es espiritismo. Y desde que empezó la experiencia, o sea, al mes ya éramos ocho personas los que recibíamos los mensajes. Y entonces se fue generalizando la experiencia. O sea, esto no giró en torno a Sixto Paz, sino inmediatamente comenzó a involucrar a mucha gente. Entonces mi hermano Charlie recibe el mensaje muy importante en que se invitaba Benítez a este encuentro programado. Y fuimos al desierto de Chilca, Benítez estaba convencido que no iba a haber nada, sin embargo aparecieron dos objetos haciendo evoluciones a baja altura encima del grupo. Y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, editorial Plas y Janés. Al año siguiente Benítez regresó con otros periodistas de la agencia EFE, entre ellos Fernando Mujica, nos acompañó nuevamente al desierto de Chilca, ya no al desierto, más bien, sino una playa al norte de Lima. Y ahí sí, recibo el mensaje. Mi hermano ya estaba estudiando en Sao Paulo, Brasil. Había conseguido una beca a la Universidad de Sao Paulo. Entonces yo recibo el mensaje y éramos 900 personas en la salida. ¡Wow! Te imaginas tú una salida. Y estaba Benítez y los periodistas de la agencia EFE y aparecen los objetos, varios objetos haciendo evoluciones y Benítez nuevamente queda impactado y escribe otro libro llamado 100.000 kilómetros tras los OVNIS. Durante 50 años, imagina, tengo investigando o viviendo, compartiendo con un grupo muy grande de gente a nivel mundial, 50 años de contacto, 11 veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados. Y los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos, no solamente de aparecer luces u objetos en el cielo. En el año 2009, estos objetos a veces aparecen y proyectan unas de luz y forman una especie de domo luminoso que le llamamos cendras, como un portal dimensional. Entonces estaban periodistas como Ángeles Macua de Telemadrid, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Ya estaban seis días de campamento en Razal, en el Pirineo Aragonés. Y entonces me dicen, Doxisto, estamos viendo que se ha formado este domo luminoso que usted lo ha mencionado en muchas ocasiones, que cuando la persona la atraviesa es como desmaterializado, teletransportado y proyectado a otro planeta o a otro lugar. Hemos visto que se ha formado eso delante de nosotros. ¿Podríamos, como periodistas, tener la oportunidad que usted la tuvo y su grupo también? Adelante, por favor. Y los tres periodistas, y cito nombres propios para que cualquier persona que quiera investigar, lo haga. Ángeles Macua, periodista de Telemadrid y de Radio Nacional de España. O sea, no es cualquier persona. Total, entran los tres periodistas y al cabo de 15 minutos salen tálidos y todo. Y dicen, Don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas o meses o años en esa otra realidad. ¡Guau! Ya, eran unos seres altísimos. Nos llevaron por lugares increíbles. Usted no se imagina. Yo le dije, no, yo sí me imagino. No se preocupe. Qué increíble, Sixto, esta historia que me has contado. Y claro, obviamente que desde tan joven, teniendo ya este tipo de vivencias, por supuesto que decidiste dedicarle la vida. Ok, esto me gusta y esta entrevista se está poniendo cada vez mejor. ¿Cómo vas con el ají? Pues muy bien. Bien, tranquilo. Sí, pero tú no has comido ninguno. Ahí voy. No, sí, lo que pasa es que tengo que aclarar. Por primera vez después de tres años, estoy un poquito mal del estómago. Si le doy al ají mucho, voy a empeorar. Pero acá te voy a acompañar. Vamos con la siguiente. ¿Qué tal historia? Pero lo más interesante es que cuando nosotros por primera vez vivimos la experiencia de los Cendra, de los portales dimensionales, ese mismo año que empezó todo, fuimos al desierto, éramos siete personas y la nave aparece, proyecta las de luz, forma el domo luminoso y vemos salir a un ser de apariencia humana y de cabeza, tronco, extremidades, con el brazo levantado, invitándonos a entrar dentro del domo luminoso. Yo fui el que me acerqué, entré dentro del domo luminoso. No creas que no sentí temor, pero siempre la curiosidad fue mayor que el miedo. Entro dentro de la luz, sentía que todo el cuerpo se me quemaba, fue una sensación espantosa, pero fue instantánea. Y de pronto tenía delante mío a una persona como un metro ochenta, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongolino oriental, pero un ser humano, poco pelo, pero lacio que le caía detrás de los hombros, hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental, y me dijo, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo. Y esto que tú has atravesado es un Cendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de desmaterializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Ganímedes, a seiscientos millones de kilómetros de estancia de la Tierra, a una de las lunas Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos cuatro o cinco días con ellos allá, pero cuando volví, habían pasado solamente 15 minutos. ¿Qué fue lo que viví? O sea, lo que viví en esa ocasión, que recuerdo haber visto cómo vivían, qué hacen, ellos tienen un microclima y una microamósfera sobre o sobre sus ciudades, que se extiende mayormente el subsuelo de las lunas de Júpiter. Y lo que me dijeron ellos en ese momento, y está publicado un libro, es que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso hace 50 años atrás sería ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque resulta que en el 2015, el telescopio espacial Hubble detectó debajo del hielo de la superficie de Ganímedes océanos tan grandes como lo de la Tierra. Y ya estaba dicho desde el año 74 y publicado en un libro. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Que no solamente es lo que uno dice o que se pueda corroborar con avistamiento, avistamiento, fotografía, videos o testimonios de terceras personas, sino que también hay información y conocimiento que con el tiempo se puede confirmar. Por ejemplo, ellos nos dijeron que cada 26.000 años llega un pulso de luz violeta proveniente del centro de la galaxia y que genera mutaciones. Y que el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. Lo que causa realmente el cambio climático y todos los cambios a nivel planetario, el incremento de actividad sísmica y volcánica, los tsunamis, el incremento de los terremotos, de los volcanes, es porque cada 26.000 años nos llega un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Pero eso es imposible. En el centro de la galaxia supuestamente hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y de un agujero negro nunca sale nada. En noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi Rayos Gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia y que sería el verdadero responsable incluso de hace 26.000 años la extensión masiva de los mamuts. ¡Wow! ¡Existo! ¡Qué barbaridad! todo se va confirmando. ¡Claro! La tercera pregunta. ¿Qué es ser un contactado? ¡Qué buenos que están! Bueno, un contactado es una persona que canaliza, que recibe mensajes. mensajes que se pueden corroborar porque de nada serviría que tú recibas un mensaje y que sea algo así como muy light que no se puede constatar. Constatar no solamente con un avistamiento en un sitio previa cita, o sea, que te digan, mira, este es el mensaje pero nosotros vamos a aparecer a las 7 de la noche, sube al techo de tu casa con un grupo de amigos y vas a ver que vamos a pasar de norte a sur y nos vamos a detener encima de ustedes. Subimos y ocurre o de pronto te dicen vamos a aparecer este sábado ándate a San Bartolo y a eso de las 10 de la noche con todos tus amigos vas a ver tú que vamos a salir del mar. El mar se va a iluminar y vamos a salir y nuestra nave se va a ir en dos. Vamos y eso ocurre. Pero aparte de eso te dicen ¿sabías tú que sí llegaron a la luna? Pero que no fueron los norteamericanos los primeros a empezar la luna sino que fueron los rusos y le fue tan mal a los rusos que nunca informaron de esto que había ocurrido porque los rusos tenían la costumbre de informar solamente aquellas misiones que eran 100% exitosas. Hoy se sabe que el primer satélite fue lanzado por los rusos el Sputnik el primer animalito dando vueltas fue la perrita laica después el primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra también fue ruso pero no fue Yuri Gagarin fue otro astronauta lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó se estrelló entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta a último minuto se hubiera pegado un tortazo entonces hubo que esperar a lanzar a Yuri Gagarin que hiciera el vuelo perfecto recién para informarlo entonces Ah pero ya habían llegado antes o sea no Yuri Gagarin fue el primer o sea se dice oficialmente que fue el primero en orbitar alrededor de la Tierra y también los rusos tres años antes de que llegara el Apolo 11 en el año 69 en el año 66 aterrizaron en la luna los rusos primero con una nave robótica y luego con una nave tripulada decir eso ya en el año 74 también es ridícula la tontería sin embargo hoy día sería ridículo negarlo por en el 2016 perdón la BBC de Londres tuvo acceso a documentos secretos recientemente liberados por la ex KGB que demuestran que los rusos en el año 66 llegaron con una nave robótica aterrizaron en la luna y posteriormente con una nave tripulada entonces todo lo que ellos nos han dicho durante todos estos años se ha ido corroborando se ha ido verificando y eso le da un nivel de seriedad y de credibilidad a la experiencia y el contacto wow que impresionante además también porque como tú acabas de mencionar todo esto se ha ido corroborando con el tiempo y eso se ha ido documentando y nosotros tenemos todavía un episodio con muchas preguntas porque hay muchas preguntas incluso que tú también te puedes haber hecho en casa sobre este tema así que vamos con la siguiente esta de aquí dice así dale con sabor con amor sixto ¿por qué no tenemos contacto abierto con ellos? ¿por qué no no ¿por qué hay una división? ¿por qué solamente con algunas personas pueden contactar y no con con todos los seres humanos? tú sabes que hasta hace poco tiempo había una ley de los Estados Unidos que estaba prohibido tener contacto con Estados Unidos o sea si supuestamente no existen ¿cómo vas a sacar una ley en que prohíbe tener contacto? claro si supuestamente no existen es como cuando Ronald Reagan apareció en las Naciones Unidas y declaró los ovnis no existen pero si es que existen son malos es una tontería bueno a mediados del año pasado pues una audiencia pública ante la subcomisión del Senado de los Estados Unidos estuvo ahí Ryan Grace piloto de los F-18 estaba David Grouch alto oficial de la CIA y también oficial del ejército norteamericano y estaba David Freiburg excomandante del portaaviones Nimitz y dieron sus a conocer sus experiencias con el tema ovni espectaculares y la conclusión final después de esa audiencia pública fue de que los ovnis sí existen que no son de la tierra que no vienen con malas intenciones y es una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado entonces imagínate tú o sea que ya está habiendo ese reconocimiento cada vez más abierto ahora ya no es si crees o no crees y dicho sea de paso el 13 de mayo del año 2008 José Gabriel Funes en la máxima autoridad astronómica del Vaticano un jesuita de origen argentino científico este sacerdote declaró al diario observatorio romano aquí salió publicado en el diario El Comercio en primera plana él declaró que la que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres claro como cambian los tiempos ¿no es cierto? ahora pero ese es del lado de los seres humanos eso lo tengo claro que siempre ha sido oculto y etcétera pero del lado de ellos tú que has tenido y que tienes contacto con ellos ¿por qué solamente con ciertos con ciertas personas? porque porque generalmente ellos buscan personas a través de las cuales pueden llegar a un colectivo mucho más amplio ¿de qué les serviría tener contacto con alguien que vio la experiencia y por el tema del ridículo al desprestigio no lo va a contar o personas que viven la experiencia y como la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas después la persona ni siquiera recuerda conscientemente haber vivido la experiencia hay gente que ha tenido el contacto pero no recuerda conscientemente ¿cómo sabemos por ejemplo tú Cris que cuando tú eras niño se te aparecieron y tú lo tomaste con algo muy normal o sea como niño y todo qué bonito y todo y después te olvidaste y alguien te hace una reacción hipnótica de pronto y revelas tú haber estado incluso dentro de una nave y haber vivido tal o cual experiencia lo que sí tu familia nos explica que en determinado momento de tu vida hubo el missing time el tiempo perdido hubo momentos de tu vida en que tú no recuerdas conscientemente que fue lo que te pasó ok es justamente por eso que ellos escogen nosotros teníamos la ventaja de que teníamos un padre astrónomo un padre que fue la puerta para que nuestra experiencia de contacto fuera conocida a nivel mundial claro que me hubiera imaginado que por sentarme con mi madre y mi hermana a intentar recibir un contacto extraterrestre a través de una meditación años más tarde estaría dando conferencias en las Naciones Unidas en Nueva York claro ok ok ahora sí me quedó clarísimo el por qué porque tenía esa duda ¿cómo bajó en el picante? tranqui ¿no hay más? bueno es uno de los pocos invitados que realmente comen bastante picante ok ok entonces vamos con la siguiente nos toca esta de acá uy 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 qué rico cuando he estado en México y este pues sirve los jalapeños claro entonces yo agarro jalapeños y en los como así y todos los mexicanos me miran y dicen maestro maestro está rico soy peruano es que bueno sí pues nosotros estamos acostumbrados también al picante es que los mexicanos no han probado el rocoto o el limo tan rico uy no ese ya de chiquito ok vámonos sí sí ¿qué es la misión RACMA? la misión RACMA es un grupo de contactos extraterrestres que surge a partir precisamente de recepción de las comunicaciones y los mensajes y que empieza a replicarse a replicar las experiencias de contacto a lo poco tiempo que Juan José Benita estuvo con nosotros comenzaron a surgir grupos en Trujillo o sea en la libertad al norte en la Mayeque en Chiclayo en Piura en Iquitos en Tacna en Moquegua en Arequipa y los grupos comenzaron a tener contactos físicos me invitaron a acompañarlos ellos recibieron los mensajes no yo pero tampoco porque yo fuera la patita de conejo que les va a asegurar el contacto simplemente fui acompañándolos y el ser apareció o sea dos seres o uno delante de 100 personas o sea por eso contactos espectaculares lo cual te demuestra que no depende mucho del lugar lo que depende es la preparación de las personas y sobre todo la actitud mental positiva saber que esto es real saber que existe y creer o sea querer crear las condiciones para que esto se dé ¿no es cierto? entonces nosotros venimos manteniendo como una dinámica una práctica continua y constante pues de técnicas de meditación y cuando hacemos salidas al campo y todo hacemos meditación y no estamos todo el tiempo mirando al cielo simplemente meditamos abrimos los ojos ahí están ahora esto esto por lo que te voy entendiendo corregíme si me equivoco va a depender para poder ser un contactado va a depender mucho de la preparación física y mental que tengas física, mental y espiritual o sea aprender a respirar aprender a relajarse aprender a alimentarse qué comer cuándo comerlo en qué actitud comerlo el ayuno terapéutico limpieza orgánica de vez en cuando no comer nada simplemente tomar agua no consumir ningún tipo de estimulante dentro de los grupos nuestros no se permite consumir plantas con propiedades psicotrópicas ni hongos ni plantas de ningún tipo ¿por qué? porque eso lamentablemente raja los veloz astrales o sea perfora tu aura y no te fortalece al contrario bloquea toda posibilidad futura desarrollar el potencial psíquico telepatía clarividencia premonición precognición de forma natural entonces hay cosas o sea en el camino espiritual uno tiene que tener muy claro entre lo que se puede se quiere y se debe hay cosas que aunque puedas si quieras no debes claro entonces hay mucha gente en la época actual está justamente detrás de la espiritualidad light buscando experiencia de un viaje astral consciente de pronto de tener una expansión de conciencia consumiendo ayahuasca o consumiendo San Pedro peyote yajé y todo y si puede ser que te permita una experiencia pero te bloquea toda posibilidad futura de desarrollar lo mismo de forma natural mientras que nosotros tenemos esas percepciones a través de la meditación y el trabajo interno sin ninguna secuela sin ninguna contraindicación o ningún problema posterior ok y eso yo por ejemplo no lo sabía esto sí es sumamente interesante porque y cuando raja los veloz astrales o sea cuando perforas tu aura te haces de parásitos de todo tipo de entidades y lo peor es que en la próxima encarnación esa debilidad de aura del campo de energía te va a acompañar o sea y vas a tener una muy mala compañía a lo largo de toda tu existencia así que no es lo aconsejable ok así que ya sabes si estás entrando a este mundo espiritual al mundo de conciencia y has escuchado mucho sobre el peyote la ayahuasca sigue investigando haz más preguntas ve si es lo que te corresponde un verdadero chamán un verdadero chamán antes de consumir ayahuasca está 30 a 40 días de ayuno aquí lo único que hacen es cobrarte la plata y darte la supuesta medicina y eso no es así así no funcionan las cosas hay que informarnos antes de y lo sigo viendo muy tranquilo ayer ya estamos a más de la mitad de la entrevista y sigue disfrutando la salita eso es bueno vamos con la siguiente dice así a ver un ángel es un extraterrestre un extraterrestre es un ángel bueno primeramente nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones y tenemos siete cuerpos para actuar en las siete dimensiones del universo material en este universo material hay seres extraterrestres seres que viven en otros planetas y que tienen los mismos siete cuerpos que nosotros en el pasado se les ha malinterpretado con ángeles ángel en griego significa mensajero o sea malajo malajim el lado oculto incomprensible de Dios pero más allá de la séptima dimensión como en la música en una octava superior hay un universo paralelo a nuestro que ya no es físico no es material sino es mental y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres ni terrestres ni intraterrestres son ultraterrestres ultraterrestres son los verdaderos ángeles arcángeles tronos principados querubines serafines potestades dominaciones pero vendrían de su universo mental y uno puede tener contacto con ellos solamente que no es un contacto físico aunque en algún momento podría incorporarse en alguna persona y darte un mensaje de pronto estás caminando por la calle y estás muy preocupado muy angustiado por una decisión que tú tienes que tomar y de pronto hay una señora que está barriendo en la calle y la señora se te gira y te dice Cris esa decisión que tú tienes que tomar tómala no tengas temor Dios está contigo pero es que si hago esto me puede pasar esto pero si no lo haces te va a pasar esto otro y después te vas a arrepentir el resto de tu vida muchas gracias señores y usted como sabe esto yo no sé joven yo estoy barriendo la calle que me habla y en ese momento ella canalizó incorporó ya a un ángel un ser de luz ahora los extraterrestres como ven el tema de las religiones en el mundo hay más de 7000 en nuestro en nuestra parte de nosotros conocemos creo que 12 religiones dice que en la variedad está el gusto así es además en el jardín de Dios porque si Dios no existiera habría que inventarlo porque es lógico porque nada puede surgir de la nada si el universo siempre existió ahí estuvo Dios si el universo surgió aparte de un Big Bang de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio lo que dispuso que todo empezara a falta de una mejor definición es Dios pues esta idea científica de que todo estaba comprimido y se descomprimió hoy día cuando tú estás delante de un ordenador como tú ahora y tienes un programa que está cipiado que está comprimido o sea le das un comando de voz o le das un teclazo ya entonces quien dio la tecla quien fue el que dio el comando de voz ya para que todo se descomprimiera pues eso reitero si Dios no existiera habría que inventarlo entonces según los extraterrestres Dios es incomprensible incomensurable inabarcable es el inmanifestado toda definición de Dios es una negación de él ahora cada uno se acerca a esa idea de la divinidad a su forma el problema es cuando queremos imponerle a los demás nuestra forma entonces todas las religiones son buenas siempre y cuando seamos consecuentes con ellas y todas las religiones aún hasta las más extremistas por así decirlo parten de el amor a Dios y al prójimo lo que pasa es que el problema no son las religiones son los religiosos que no son consecuentes con lo que predican ese problema no voy a hacer ningún comentario y aparte una cosa cada ser humano sea mujer u hombre sea la persona que sea somos como templos de ese Dios vivo o sea eso de ir a una iglesia a una sinagoga a una mezquita y decir cuidado vamos a entrar de la iglesia y sales y después comienza y dice que rica estaba la fulanita oye el desgraciado este que vino acá a la iglesia entonces creemos que hemos encerrado a Dios en un templo cuando cada uno de nosotros es realmente un templo de ese Dios entonces la mejor forma de honrar a esa divinidad y todo es respetándote comprendiendo tolerándote y a la vez también siendo amoroso contigo mismo porque si no ok ok perfecto y nosotros ya estamos llegando prácticamente al final del programa un par de preguntas más y a él lo vi en todo el episodio muy tranquilo al final me quedo con todo vamos con la ya penúltima ya dice así ¿tienes alguna prueba física de vida fuera de este planeta? ¿algún elemento o algo? y la he traído ¿acá? sí porque sabía que venía zapés anda sí con carácter deprimicia no te puedo creer ah bueno si quieres entonces no sí o sea sí te creo mira ahí vienes es una piedra de otro planeta pero es más pesada de su tamaño es que tiene hierro y níquel es un meteorito pero lo especial de ese meteorito es que tiene el fósil de un animal de otro planeta claro acá se ve como una un crustáceo todos los meteoritos que están en los gabinetes de geología de las universidades o de los museos de historia natural en el mundo tienen condritas que son este tipo de meteorito carbonáceo que tiene microorganismos y bacterias fósiles eso se puede ver a través de un microscopio electrónico pero aquí no necesitas verlo en un microscopio ahí lo tienes a simple vista esto ya lo he mostrado en la televisión de España en la televisión de México y los geólogos que lo han analizado dicen esto es imposible ya el fósil de un crustáceo de un animal de otro planeta dentro de una piedra de otro mundo entonces desde que empezó la experiencia el contacto los satanales nos decían que la vida viene del espacio exterior o sea que el ADN los meteoritos los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos uno dice pero por qué hay satanales que parecen felinos satanales que parecen serpientes o parecen reptiles y todo ya por qué tienen que parecerse tanto a lo que hay aquí porque el ADN es similar en todo el universo ya y está flotando en el espacio y los meteoritos y los cometas arrastran esas moléculas orgánicas bombardean los mundos y ya la vida se adapta en cada mundo de acuerdo a las condiciones de cada lugar pero guardan patrones similares entonces no es extraño que ellos nos dieran esto y esta piedra que es de otro mundo es un meteorito ya pero que tiene el fósil el crustáceo de un animal de otro planeta esto es único es tan valioso que no tiene valor wow porque porque no tiene presión y escúchame decir esto ahora ahora que más o menos te he escuchado no te lo vayas a comer me quedo sin dientes ¿cómo vive un extraterrestre? el humano lo tenemos claro está acostumbrado y estamos educados desde el colegio a tener nuestra casa un carro la familia un trabajo estudiamos para tener un trabajo y ese es el ciclo de la humanidad completa ¿cómo es el ciclo de un extraterrestre? pues no es muy diferente al nuestro ¿por qué? porque ellos están emparentados con nosotros los seres humanos de la tierra somos el resultado de más de una siembra de vida extraterrestre o sea compartimos el mismo ADN somos semillas estelares aquí a nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje naufragios estelares es colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre la historia humanidad no tiene ni pie ni cabeza entonces si quieres saber es como una ley universal que hace miles de años atrás enseñó Hermes el magistro en el antiguo Egipto la ley de correspondencia así como es arriba así es abajo y viceversa ¿quieres saber cómo funciona el universo? conocete a ti mismo quieres que el universo cambie cambia tú todo empieza con uno y a través de uno ok ok me causó mucha mucha curiosidad porque siempre se ha hablado de los extraterrestres pero nunca tampoco había escuchado una explicación así como la que me acabas de dar de realmente cómo es porque nosotros tenemos una idea pero generalmente esta idea pues está basada en interpretaciones entonces es que nosotros y digo nosotros no por me hagan interesante hablar en plural o sea formo parte de un grupo de contacto represento un grupo de contacto donde muchos de nosotros hemos tenido las experiencias muy directas de contacto y hemos visto seres que no son que no tienen apariencia humanoide y este y sin embargo denotan una inteligencia una sabiduría pero extraordinaria ¿no? entonces muchas veces no son como lo estamos viendo ¿por qué? porque ellos saben que juzgamos por las apariencias y si vemos a alguien totalmente diferente vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto entonces ellos se adaptan de acuerdo a las circunstancias del momento en algunos casos en algunos casos en algunos casos o sea ¿pueden adaptar nuestro físico? sí mira en 1972 un ingeniero colombiano perdón costarricense se fue a Colombia para unos negocios el ingeniero Enrique Castillo Rincón entonces este ingeniero se reúne con un grupo de empresarios colombianos y todo y terminada la reunión le dicen Enrique ¿por qué no te quedas? vamos a tener una reunión muy interesante con una contactada con extraterrestre proveniente de México Karenka discípula de otra gran contactada llamada Marla por favor no me van a decir que están creyendo en extraterrestres todos ustedes son profesionales no, no mira quédate total ya por curiosidad se quedó entonces vino esta señora habló muy inteligente ella muy guapa también era cantante de ópera Karenka y dijo que había canalizado un mensaje de los extraterrestres de los pleiadianos y que iba a haber un contacto ya la nave iba a aparecer detrás del cerro de Monserrate ahí al lado de Bogotá pues un lugar llamado La Calera donde hay muchas fincas entonces se dijeron vamos vamos no, no en total que aceptó ir con ellos y el ovni apareció y bajan dos seres con trajes brillantes de apariencia nórdica supuestamente pleiadianos y se sorprende mucho Enrique Castillo cuando ve que el primero que aparece era su socio comercial en Caracas, Venezuela ya Cyril Weiss y le dice Cyril eres tú mira Enrique lo que pasa es que estamos infiltrados en tu mundo ya mi nombre real es Chris Namer y mi compañero se llama Cromacan y somos pleiadianos venimos de la Concelación de Tauro imagínate tú él tenía un socio comercial ya que era un extraterrestre infiltrado ese socio si era de otro mundo fuera de serie wow bueno yo creo que tengo algunos compañeros extraterrestres pero bueno ese es otro tema también que increíble esta historia y sobre todo que increíble me parece que hay gente que puede constatar todo esto que se ha vivido ya durante muchos años lo que pasa es que todo esto se ha sabido durante mucho tiempo y se ha frenado se ha impedido los medios de comunicación siempre han estado cerrados a hablar abiertamente estas cosas y no era para burlarse en algún programa de estos así de farándula nada más pero realmente no se permitía hablar entonces esto de creer o no creer el problema es realmente por desinformación porque si la gente hubiera tenido información desde el principio la gente no tendría por qué creer en estas cosas porque es una cuestión de lógica y sentido común lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la tierra lo raro sería que no lo hubiese y si la tierra que menos que un granito de arena una inmensa playa y no es la única playa tenemos hoy cientos de miles de millones de galaxias de universos o sea de cosas impresionantes bueno si aquí en la tierra hay gente que todavía andan desnudos alimentándose los árboles aquí en el Manu en las selvas del Madre de Dios en el África o en Oceanía en Australia hay gente que ya estaba viajando en viajes sobre Italia y turismo si puede ver esos contrastes en nuestro planeta como será en el universo debe haber de todo y de hecho lo hay y de hecho lo hay ok si sin duda que si última pregunta vámonos con la última ya dice así ¿tú crees que alguna maravilla del mundo como Machu Picchu fue hecha o tuvo ayuda por mano extraterrestre? si primeramente porque o sea Machu Picchu lo hicieron los propios incas no lo hicieron los extraterrestres pero la ayuda vino en cuanto a dirigirlos ya a motivarlos inspirarlos ¿por qué? porque Machu Picchu tiene la forma de un cóndor con las alas extendidas si tú vienes por el Machu Picchu por la montaña vieja la forma que tiene Machu Picchu es de un lagarto si te subes al Huayna Picchu y miras la ciudad tiene la forma del cóndor con las alas desplegadas está hecho de tal manera que visto de dos ángulos diferentes tiene formas distintas de animales y nos recuerda justamente lo que hacían los propios Nazca hace dos mil años atrás hacían figuras seiscientos kilómetros cuadrados de líneas pistas y figuras que no son caminos ceremoniales secas como se dijo ya ni se hacía para señalar dónde estaban los depósitos de agua por favor nada que ver es un diagrama del cielo o sea es un realmente es más que un calendario astronómico es una disposición realmente del cielo y aparte de eso este no son pistas de aterrizaje para que aterrizen los ovnis porque los ovnis no necesitan un tren no tienen tren de aterrizaje para aterrizar en una pista pero hay cerros completos han sido aplanados todo eso fue hecho a propósito a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la tecnología de la aeronáutica la astronáutica y podríamos observarlo esto desde el cielo y lo relacionaríamos precisamente ya con mensaje del cielo estos seres vinieron y prometieron volver algún día ahora la línea de Nazca tiene dos mil años atrás o sea dos mil años de antigüedad pero 500 años antes está en la línea de Palpa y aquí en Carabay o encima de los cerros hay figuras de hace cuatro mil años atrás y en Caral donde está la ciudad por ahora prehispánica más antigua de toda América más de cinco mil años que descubrió la doctora Chadi pues hay figuras también como una cabeza cercenada ya gigantesca hecha para ser vista desde el cielo hace cinco mil años atrás ok ya mucho o sea tres mil años antes que los nazca entonces puede darse que en algún momento si lleguen a tener contacto abierto con nosotros ya ha habido contacto en el pasado eso de que Mancocapa y Mamaoya una de las versiones de la fundación del Periódico Inca porque se habla de los cuatro clanes de los hermanos Saya que salieron de tres cavernas del Cerro Tamputoco en Pacaritambo pero la versión aymara es que Mancocapa y Mamaoya salen del fondo del lago Titicaca en un trono dorado hay lugares en el lago Titicaca que se ve que el lago se ilumina y salen los objetos de noche yo estaba ahí durmiendo en las islas del lago Titicaca y realmente hay continuas inmersiones y salida de ovnis del lago Titicaca como pasa frente al León Dormido frente a Puerto Viejo frente a la playa Yaya o la playa San Pedro en Chilca se ilumina el mar y pum salen las naves entonces los ovnis tienen autonomía de movimiento tanto en el aire como bajo el agua ya no les podemos decir ovnis objeto volador no identificado o WAPS no hoy día tenemos que decirles VETS vehículos extraterrestres dirigidos entonces imagínate tú que ellos llegan y se llevan a unos niños pequeños una parejita los preparan se los llevan y ya con un nivel de preparación y con trajes brillantes como de astronauta baja la nave salen estos y los campesinos de la zona y todo ven baja esta gente con trajes muy brillantes y entonces consideran que son hijos del sol porque el sol el disco el disco volador como el sol ¿no? abierto a la compuerta está pariendo es dios padre y madre está pariendo a dos hijos entonces queda como costumbre la creencia la idea de que los incas son descendientes del sol son hijos del sol porque el sol los parió delante de todos los testigos increíble episodio que estoy segurísimo a ti te va a gustar que haya una segunda una segunda parte pero eso lo dejo en tus manos y aquí en la cajita de abajo en los comentarios dale like y si te gustó el contenido pues compártelo porque de eso se trata para que así puedas tú si algo te resonó investiga y si quieres ponerte en contacto con Sixto pues búscalo en sus redes sociales Sixto un placer tenerte aquí en el programa Cris realmente un placer también y estaba muy rico los ajíes y nosotros ¿tú qué dijiste? ¿se acabó? pues no nos vamos directamente a Premium así que ¿qué esperas? suscríbete en Premium que por 5 soles vas a disfrutar de todo el contenido que tenemos con cariño para ti un placer Sixto y las mejores vibras igualmente chau ¿qué es la telepatía? es la transmisión de pensamiento a distancia de pronto comienzas a pensar muy fuerte de una compañera un compañero del colegio que no ves de hace años de la universidad si que será esa vía persona porque se me ha venido a la mente y de pronto te vas a un centro comercial y te la encuentras y esa persona te dice estaba pensando en ti y no conseguía tu teléfono esto me ha venido a la mente los últimos dos días eso se llama telepatía los seres extraterrestres que nos están visitando no solamente tienen desarrollado su potencial psíquico sino que ellos inducen el contacto ellos pueden percibir el aura el campo de energía de las personas y pueden ver y pueden percibir también la frecuencia vibratoria la sintonía de esa persona entonces ellos saben realmente quienes están como más predispuestos a tener y a mantener la experiencia del contacto pero la telepatía todos la tenemos